Aquí estamos en la embajada americana, ustedes la ven al fondo, los famosos muros grises acostumbrados de ellos en el mundo entero de poder para reprimir y oprimir a los pueblos. Nosotros hoy en Bogotá estamos con Cuba socialista, queremos que el pueblo norteamericano se entere que en el mundo entero hay gente que les pide, le exijan a su gobierno el cese al bloqueo criminal contra Cuba. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución cubana! El movimiento colombiano de solidaridad con Cuba nos hemos reunido en las principales ciudades de Colombia para hacer esta denuncia. Queremos ya el cese contra el bloqueo a Cuba.